Este es el enorme hundimiento que provocó el colapso de la unidad educativa inmaculada en Saruma, producto de la actividad minera en ese cantón de la provincia de El Oro. Instalamos una denuncia en fiscalía a toda persona que realiza actividad minera bajo el caso urbano de Saruma. Lamentablemente la justicia no ha podido avanzar y poder determinar los responsables pese a tener las pruebas. Ocurrió hace casi un año. Parte de la edificación de la escuela se vino abajo y puso en riesgo a más de 100 viviendas ubicadas en su alrededor por el socavamiento de los mineros ilegales. Pero desde hoy se tomaron decisiones para frenar el riesgo. Es declarar un estado de excepción, se va a modular este estado de excepción de acuerdo a las necesidades particulares en el cantón Saruma. Es decir, Saruma se va a militarizar para impedir la búsqueda de oro y otros minerales debajo de la ciudad en donde existen al menos 67 kilómetros de túneles o galerías. Muchos de los accesos a esta red de galerías y en donde se hacen explosiones y atentan contra la estabilidad del subsuelo de la ciudad de Saruma han sido construidos desde viviendas de habitación en la misma ciudad. El estado de excepción nos permitirá entrar a controlar y a descubrir y a bloquear esos accesos. Otra de las medidas adoptadas por el presidente Moreno fue la decisión de suspender la actividad minera legal en aquellos casos que las galerías o túneles que se perforan en el subsuelo lleguen hasta el casco histórico de la ciudad. Se ha identificado que precisamente por esas concesiones mineras entran muchos de los mineros ilegales hacia la zona de exclusión. El tema fue planteado por el alcalde de Saruma y otras autoridades de la provincia directamente al presidente y a los ministros de minería, del interior, defensa y funcionarios, de fiscalía y de la función judicial que actuarán dentro de un comité multisectorial para dar una solución integral a este problema. Una asignación presupuestaria inicial de aproximadamente 4 millones de dólares para la intervención inmediata. Sarumeños residentes en Quito hicieron una vigilia en la Plaza Grande mientras se reunían las autoridades en tanto que en Saruma se autoconvocaron cientos de habitantes del cantón para apoyar a sus autoridades locales en la búsqueda de una solución inmediata que la consiguieron. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.